Bueno, mi nombre es Nacho Wild, voy a transmitir un poco de música, la música que hago yo, que es una especie de jazz, voy a ir tocando cada uno de los instrumentos y espero que les guste, esta canción se llama Acutante. 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 Voy a hacer una canción que se llama Ayahuasca 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 Ayahuasca